Muy buenas tardes. Estaba preguntando al coordinador del ciclo que se iba a presentar él, pero ya lo hizo en sesiones previas. De modo que voy a iniciar yo mi conferencia sobre otro de los emperadores hispánicos. Este un poco menos hispánico que los otros, pero hispánico al fin y al cabo, por lo menos de raigambre y de familia. Se titula en mi ponencia Marco Aurelio, un filósofo en el poder. Marco Aurelio Antonino Augusto, apellidado el filósofo, nació en la capital del Imperio Romano el 26 de abril del año 121 de la era cristiana y murió en Sirmio o en Viena o en Bononia del Danubio, ya lo veremos luego, el 17 de marzo de 180 anno Domini. Su nombre de pila era Marco Anio Vero. Su abuelo homónimo, Marco Anio Vero, era natural de Ucubi, la actual ciudad, o más bien pueblo de Espejo, en la provincia de Córdoba. Ciudad de la Bética, entonces sí que era ciudad de la Bética senatorial, y alcanzó el consulado el abuelo del emperador por tercera vez en 126, de modo que era una familia de linaje y de prosapia y de importancia política. Era Marco Anio Vero, el abuelo de Marco Aurelio, familiar de Adriano y figura muy influyente. Era un lobby importante la familia de Adriano, que evidentemente se remitía a la Bética provincia senatorial por aquel entonces. Fue él quien se encargó de la educación de su nieto tras la temprana muerte del padre. Su madre, Domicia Lucila, había heredado la cuantiosa fortuna de Cneo Domicio Afro, que fue cónsul en 39 d.C. y era un millonario en su época muy conocido en la vieja Roma. Desde su más temprana niñez, Marco Aurelio gozó del favoritismo del emperador Adriano, que jugando con su cognomen no lo llamaba Vero, sino Verissimus, o sea, muy verdadero. A los 15 años fue prometido, a instancia siempre de Adriano, a Cellón y a Fabia, hija del hombre que Adriano había adoptado como Lucio Helio César, su primera opción como sucesor al solio imperial, que fallecería un año antes de que falleciera Adriano y que, por tanto, no pudo sucederle en el trono. Pues este Lucio Helio César, que hubiera sustituido a Adriano, se llamaba en origen Lucio Cellonio Cómodo. Por lo tanto, Cellonia, que era el nombre de la Gens, pues es como se llamaba la mujer a la que se prometió en principio a Marco Aurelio. En 138, Adriano ordenó a su segundo heredero, que sí le sucedió en el trono, Antonino Pío, cuya esposa era Ania Galeria Faustina, tía de Marco Aurelio, como veis están todos mezclados familiarmente, que le dijo a Adriano a Antonino Pío que adoptara a Marco como hijo junto con Lucio, hijo de Helio, el fallecido antes de morir Adriano, un año antes de hacerlo. Marco se convirtió a partir de entonces, los cambios en los nombres romanos son muy habituales conforme se producen las adopciones de este tipo, se convirtió entonces en Marco Helio Aurelio Vero César. Cuando Adriano murió, Marco fue prometido a otra mujer, a la hija de Antonino, su prima Ania Galeria Faustina, la menor, porque hay de la Ania Galeria Faustina la mayor, que era la tía de Marco casada con Antonino Pío y la menor, que es la que se casó con Marco Aurelio, en lugar de Concellonia, que fue desplazada del favor matrimonial por parte de Marco Aurelio. Marco Aurelio fue cuestor en 139, fue elegido cónsul por primera vez en 140 y, de nuevo, en 145, año en el que se casó con Faustina. El primer fruto de ese matrimonio nació el 30 de noviembre de 147. Casi, casi estamos a 30 de noviembre, fue el día de ayer. Al día siguiente, o sea, el 1 de diciembre de 147, fecha exacta al día de hoy, recibió Marco Aurelio de Antonino Pío la tribuniquia potestas y el imperium, y Faustina, su mujer, el título de Augusta. Marco fue educado por una pléyade de profesores famosos, los mejores del momento, entre ellos por el orador Marco Cornelio Frontón, de quien se conserva con él una copiosa correspondencia imprescindible para reconstruir la biografía y el retrato psicológico y moral del filósofo emperador. Su propensión a la filosofía, ya evidente desde los doce años de edad, se convirtió en la característica nuclear de su vida. Lo influyeron mucho el senador estoico Quinto Junio Rústico, y las enseñanzas del filósofo estoico Epicteto, que escribía en griego. Era un esclavo que vivió en Roma muchos años, 30 años de su vida. Aunque Marco se haya considerado también como un filósofo estoico, hay que decir que sus meditaciones son más bien eclécticas, con elementos platónicos y epicúreos, además de estoicos. El epicureísmo y el estoicismo no están tan lejos como los tratadistas a veces suponen. Tienen muchísimos elementos comunes. Debía mucho Marco a su padre adoptivo, Antonino Pío, como puede verse leyendo las meditaciones, libro primero, aforismo 40, y libro sexto, aforismo 30. Su sosegada vida familiar está vívidamente retratada en esa correspondencia que he mencionado con Marco Cornelio Frontón y recordada con afecto en las meditaciones. Faustina le dio muchos hijos, de los que varios murieron cuando eran niños, como era habitual en la época y hasta hace muy poco tiempo. Pero la pareja tenía cuatro hijas, mujeres todas ellas, cuando Marco sucedió a Antonino Pío el 7 de marzo de 161. Y Faustina estaba entonces embarazada de Cómodo, que sucedería a su padre como emperador en el año 180, año de su muerte. Cómodo, que era una figura muy controvertida que han visto todos ustedes que habéis visto en el cine, por ejemplo, en la película Gladiator, o en aquella película rodada íntegramente en España, La caída del Imperio Romano. Marco pidió al Senado que concediera el rango de coemperador a su hermano adoptivo Lucio. Lucio era el hijo de la primera opción de sucesión que tenía Adriano, de aquel que murió un año antes de que él falleciera. Pensaba con ello que cumplía un deseo del propio Adriano. Y Lucio tomó de Marco el nombre de Vero, se hizo llamar Luquius Verus, y Marco asumió el de Antonino, haciéndose llamar Marcus Antoninus, que es como lo llama, por cierto, su biógrafo, Julio Capitolino, dentro de la colección de biografías redactada por los llamados escritores, Historiae Augustae, que es la fuente principal para conocer la biografía de Marco Aurelio. Hubo así, por primera vez en la historia de Roma, dos augusti, gobernantes ex aequo, salvo en que sólo Marco era pontifex maximus y tenía por ello mayor auctoritas, de modo que era un primus inter pares. Las cecas del imperio imprimieron en las monedas la inscripción Concordia Augustorum y Lucio Vero fue prometido a la hija mayor de Marco, Ania Aurelia Galeria Lucila, y la feliquitas temporum se hizo aún mayor cuando Faustina, la mujer de Marco Aurelio, dio a luz dos niños gemelos el día 31 de agosto de 161, llamados con nombres que honraban la memoria de Antonino Pío. Tito Aurelio Fulvo Antonino y de Lucio, Lucio Aurelio Cómodo. Nada más producirse la elevación de ambos emperadores al imperio, una inundación del Tíber arruinó muchos edificios en Roma, mató un gran número de animales y ocasionó en la ciudad una hambruna desoladora. También el río Po, en el norte, se salió de su cauce ordinario. Los dos Césares actuaron con presteza en el tratamiento y socorro de estas desgracias, sin ahorrar medio ni sacrificio para aminorarlas y estableciendo graneros públicos para prevenir las escaseces. Pero la muerte de Antonino Pío había provocado disturbios en las fronteras de ese inmenso imperio que era el Imperio Romano, que alcanzó contra Jano su máxima extensión. Tanto en Bretaña, donde fueron afrontados esos disturbios por sexto calpurnio agrícola, como en la Germania septentrional, a donde fue enviado para sofocar la revuelta a Ufidio Victorino, yerno de Frontón e íntimo amigo de Marco Aurelio. Tanto a lo largo del Danubio como y con más intensidad en Oriente. O sea, que había conflictos en Bretaña, en la Germania septentrional, a lo largo del Danubio y en Oriente. Atendamos primero a los disturbios más importantes que fueron los de Oriente en un principio. Los partos, que entonces eran los persas de siempre, que se llamaban partos en ese momento, luego se llamarían sasánidas, estaban disgustados con Roma porque Antonino Pío se había negado a restituirles el trono de oro de sus reyes, que se había llevado Adriano a Roma y no había devuelto. De manera que al mando de su rey Volojeses III, tomaron Armenia, que era el lugar que siempre acababan tomando unos y otros, era el lugar de intercambio entre romanos y persas y luego entre... y partos, y luego entre romanos y sasánidas. Derrotaron, digo, al gobernador de Cappadocia, que perdió la vida en el trance, e invadieron Siria. Se decidió enviar al este una fuerza expedicionaria al mando de uno de los emperadores, del que no tenía tanta autóritas, de Lucio Vero, con un experimentado cuadro de mandos. Vero dejó Italia en 162 y convirtió a Antioquía, una de las ciudades más míticas de la antigüedad, en la actual Turquía, en el norte de Siria, en su base de operaciones, hasta 166, con el paréntesis de una visita a Éfeso en 164, para casarse con Lucila, la hija de Marco Aurelio. Pero la verdad es que Vero era un desastre como estratega y como militar y no fue más que una figura decorativa en la campaña. Tras la expulsión de los partos de Armenia por Estacio Prisco en 163, Vero tomó el título de Armeníacus, aceptado por Marco en 164, y fue coronado un nuevo rey prorromano de Armenia, que, como digo, era el país que unas veces estaban gobernadas por pro-persas y otras por proromanos. En este caso, el rey prorromano de Armenia era Gallo Julio Soemo, escrito Soaemus, con H intercalada entre la O y la A en latín. Otros generales, sobre todo Abidio Casio, derrotaron a los partos en Mesopotamia. Tesifonte, una ciudad importantísima del Imperio Parto, fue capturada y Seleucia del Tigris, saqueada a finales de 165. Vero, entonces, adquirió el sobrenombre de Particus Maximus, que fue compartido por Marco poco después. En 166, nuevos éxitos militares añadieron el título de Medicus a cada uno de los dos coemperadores. Quiere decir que Medicus viene de Medo, o sea que es parecido a Particus, porque tiene que ver también con los persas o Medos. Pero brotó la peste en el ejército oriental. La amenaza bárbara se hizo especialmente grave en el norte, pues el envío a oriente de tres legiones había debilitado el Limes del Rin, Danubio. Vero se vio obligado a firmar la paz con los partos ante esa amenaza en otra de las fronteras del Imperio, celebrando un triunfus conjunto con Marco el 12 de octubre de 166. Cada uno de los dos emperadores fue honrado con el título de Pater Patriae y a los hijos supervivientes de Marco, Cómodo, su gemelo Tito Aurelio Fulvo Antonino había muerto prematuramente, que habíamos hablado de ese nacimiento de gemelos, y a Niovero, que nació en 162, les fue concedido el título de Cáesar. Marco planeaba una nueva campaña para aliviar la frontera del Danubio. En 165 nuevas legiones se movilizaron, en concreto las Itálicae II y III. La Quinta Makedónica, anteriormente en la Mesia inferior al sur de Yugoslavia, pasó a Dacia a su regreso del este. Pero la peste que alcanzó Roma en 166 retrasó la expedición hasta la primavera de 168. En el Interim, Pannonia, más o menos la actual Hungría y Dacia, más o menos la actual Rumanía, fueron invadidas. Los emperadores llegaron al Danubio en 168 y reforzaron la frontera acampando las nuevas legiones en la Pannonia occidental al mando de Quinto Antistio Advento. Hibernaron en Aquilea, donde la peste se desató de una manera brutal. El prefecto del pretorio Furio Victorino pereció víctima de la plaga y Galeno, el médico imperial, se negó a quedarse allí. Hay que decir que Galeno es el autor de la literatura griega del que se conserva más obra. Son más de 20 los volúmenes modernos con la obra completa de Galeno y en porcentaje de toda la literatura escrita en griego clásico, Galeno se lleva un porcentaje importantísimo. Pues bien, era el médico imperial en ese momento el gran Galeno que ha dado nombre incluso a los médicos a los que se les llama también Galenos. Lógicamente, Galeno vio que allí había peste y se negó a quedarse en Aquilea. Ante la insistencia de Vero, él y Marco abandonaron Aquilea en enero de 169, pero Vero tuvo la mala suerte de que sobrevivió a la peste pero no a un derrame cerebral que lo aniquiló en Altinum, en el Véneto, en el curso del viaje de regreso a Italia y murió pocos días después. Inmediatamente, Marco, que se quedaba solo en el solio imperial romano, lo deificó y obligó a su viuda Lucila, su hija, a casarse con un novus homo, el sirio Tiberio Claudio Pompeyano, que se había distinguido como combatiente en Pannonia. Un novus homo era un hombre que no tenía un linaje conocido y que no obedecía a las líneas aristocráticas más distinguidas. Era un hombre nuevo, como se suele decir también ahora de ese tipo de gente. Pese a la desgracia de perder a su hijo menor, Anio Vero, aquel que le había nombrado César en 162, Marco Aurelio continuó con sus preparativos de guerra, llegando, y esto es muy importante, a subastar sus propios bienes imperiales, el mobiliario de palacio, sus vajillas de oro y de plata, sus cuadros, sus esculturas, hasta los lujosísimos vestidos de su esposa Faustina para incrementar el presupuesto bélico, sin exigir nuevos impuestos a las esquilmadas provincias. De esto también se decía de la reina católica, que puso dinero de su bolsillo para las empresas bélicas de los reyes católicos y para las empresas de Ultamar. Con tan virtuoso ejemplo, despertó el entusiasmo en sus soldados resueltos con el ejemplo de su emperador a vencer o a morir en el empeño. Regresó entonces Marco Aurelio rápidamente al norte llegando a Sirmio en otoño de 169. Sirmio está en la actual Serbia, luego veremos a qué topónimo corresponde. Planeando anexionarse territorios del otro lado del Danubio, que era la gran asignatura pendiente de los romanos, superar las fronteras del Danubio y del Rin, lanzó Marco una gran ofensiva en la primavera de 170, pero sufrió una severa derrota. Los marcomanos y los cuados de las actuales Bohemia y Eslovaquia invadieron el país, desbordaron las líneas romanas y se adentraron en los Alpes Julianos, donde está la actual Eslovenia, saqueando Opitergium, la actual Oderso, y sitiando Aquilea. Fue esta la peor invasión de bárbaros del norte desde las invasiones germánicas de finales del siglo II antes de Cristo. Tropas romanas acaudilladas por Pompeyano, aquel novus homo que desposó a la mujer, a la viuda del coemperador de Marco, y por Publio Elvio Pertinax, que fue futuro emperador durante menos de tres meses a comienzos de 193, mucho después de morir Marco. Esas tropas romanas fueron enviadas a Italia, al Nórico, la región del actual Nuremberg, y a Pannonia. Los marcomanos fueron derrotados cuando intentaban volver a cruzar el Danubio con su botín, pero los Balcanes y Grecia fueron invadidos por los Costovocos, una tribu dacia, con lo que se tuvieron que adoptar medidas de emergencias suplementarias. Por si fuera poco, Hispania, nuestra España, había sido invadida por moros sublevados que habían cruzado el estrecho de Gibraltar razón por la cual Marco envió a Hispania a su amigo Aufidio Victorino a sofocar la rebelión. Más que rebelión, invasión. Marco plantó sus reales en Carnuntum, Pannonia, actual Hungría. Utilizó la diplomacia para desunir a los bárbaros, tratando de que algunas tribus abandonasen la coalición general. Algunos pueblos, en virtud de estos pactos, se asentaron dentro de las fronteras del imperio. La ofensiva se reanudó en 172 y está minuciosamente reflejada en los relieves de la maravillosa columna aureliana en Roma. A pesar de que el prefecto del pretorio Marco Macrinio Víndex perdió la vida en el trance, lo cierto es que los marcomanos fueron derrotados y se proclamó la victoria correspondiente, sumando Marco a sus muchos cognómina el título de Germánicus. En una batalla contra los cuados, las tropas romanas fueron salvadas por el llamado milagro de la lluvia, representado en la columna aureliana que se puede perfectamente visitar y contemplar en Roma, milagro del que Tertuliano diría, un poco barriendo para casa, que había sucedido gracias a las plegarias de los legionarios cristianos. Lo contaré porque es divertido con más detenimiento. Los cuados eran muy valientes y entre todos los pueblos de Germán eran los primeros por su coraje y por su valentía. El hecho fue que consiguieron encerrar a las tropas imperiales en un desfiladero que no permitía la salida ni una fácil defensa. Marco Aurelio y su gente, acosados por el hambre y la sed, especialmente por esta última, juzgaban seguro su fatal exterminio a manos de los bárbaros. Pero cuando toda esperanza parecía desvanecerse, el cielo se encapotó y empezó a llover copiosamente. Los romanos, recogiendo en sus cascos aquel regalo inesperado, no pusieron resistencia a la cometida impetuosa del enemigo, atentos como estaban a la tarea de aplacar la sed. Los cuados, viendo la desorganización de sus adversarios, redoblaron esfuerzos para conseguir la victoria. Pero, en ese momento, acompañaron a la lluvia tal aluvión de rayos y de truenos, cayendo tan solo, parece, sobre los bárbaros, que los historiadores pensaron que aquel fuego celeste tenía algo de sobrenatural. Tertuliano, el mencionado Tertuliano en su Apologeticum, refiere que el emperador escribió después de su triunfo al Senado y que en su carta, dice Tertuliano, atribuía a la lluvia a un milagro del cielo propiciado por las oraciones de los soldados cristianos, lo cual hizo que desde entonces se suprimiera toda persecución contra aquellos que profesaban la nueva doctrina. Lo cierto es que los cuados no pudieron resistir los embates de la tormenta y rindieron las armas. Parece que Tertuliano barría, como he dicho antes, para casa refiriéndose a esa supuesta carta de Marco, pues éste atribuyó el milagro no a los cristianos a los que siempre despreció, sino a la intercesión de Hermes a Herius, trasunto de una divinidad originaria de Egipto, una divinidad llamada Totshu, cuya ayuda habría invocado un tal Jarnufis, sacerdote egipcio que acompañaba siempre al emperador. Marco no estaba dispuesto a reconocer más ayuda que la que procediera de los dioses paganos. En 173, Marco pacificó a los cuados dirigiéndose luego a Sirmio en 174 para oponerse a los yáciges de Sarmacia y la llanura húngara, una tribu verdaderamente belicosa. Después de algunas victorias del ejército romano, se vio obligado a firmar un armisticio con sus enemigos porque avidio Casio, que ostentaba poderes especiales en el este, lo hemos mencionado antes en la guerra contra los partos, fue proclamado emperador allí y se apoderó de las tierras Allende el Tauro. Esto era muy corriente en la historia de Roma, que hubiera levantamientos y pronunciamientos por parte de las legiones que estaban en la frontera elevando al trono imperial a este o a otro, a este, a aquel o a cualquiera que tuviera la suficiente fuerza como para proclamarse emperador. Flavio Calvisio, gobernador de Egipto y también varios príncipes extranjeros, tomaron el partido de avidio Casio, de modo que la cosa iba en serio. Recibió Marco Aurelio la noticia de esta proclamación cuando conseguía sus más sonados triunfos sobre los bárbaros del norte. Marchó a Iliria para desde allí ir a sofocar en Oriente la revolución de Casio o bien para entregarle el imperio, si es que los dioses veían al su elevado como más digno de poseerlo. Marco Aurelio era así. Él iba allí pero tampoco con la idea de vencer a su rival, sino que si le vencía a su rival pues los dioses lo habían escrito así, de modo que era un hombre muy moderado y muy tranquilo. Pero no pudo hacer ni una cosa ni otra, ni vencer a avidio Casio ni ser vencido por él porque apenas iniciado el viaje en compañía de su esposa Faustina y de su hijo Cómodo recibió la cabeza de avidio Casio muerto según parece por un centurión. Un centurión le cortó la cabeza a avidio Casio y se le hicieron llegar a Marco Aurelio y ahí se acabó el problema de la proclamación de avidio Casio en Oriente. Marco perdió también por aquel entonces a su esposa Faustina que halló la muerte a finales de 175, cinco años antes del emperador, víctima de una súbita enfermedad en una pequeña aldea de Capadocia llamada Halala al pie del monte Tauro. Acto seguido fue deificada por orden del que había sido su esposo. En el curso de su viaje por Oriente el emperador llegó a Egipto a través de Asia Menor y Siria y volvió a Roma vía Atenas. La urbe recibió con vivo entusiasmo a su emperador que elevó a su hijo cómodo a la categoría de Augusto y mediante decreto del Senado obtuvo los honores públicos del Triunfus el 23 de diciembre de 176. Sus victorias fueron inmortalizadas erigiéndose en el campo de Marte una soberbia y monumental columna que aún sigue en pie y que desde entonces se conoce hemos hecho ya mención de ella como la columna aureliana. En verano de 178 retomó la guerra en el norte dirigiéndose hacia allí de nuevo y allí permaneció Marco Aurelio planeando anexionarse Marcomania y Sarmacia hasta que agotadas sus fuerzas por la enfermedad y las fatigas acabó muriendo el 17 de marzo de 180 en Sirmio hoy no lo decíamos antes que lo diríamos después Sremska Mitrovica en Serbia la capital de la Pannonia según refiere Tertuliano pero Aurelio Víctor las fuentes difieren en esto dice que no murió en Sirmio o sea en Sremska Mitrovica sino que lo hizo en Gwindobona que es la Viena famosa nuestra de Austria la que conocemos todos y Anthony Birley en su formidable biografía de Marco Aurelio quizá el libro más completo que pueda encontrarse sobre todo en castellano ahora y que les recomiendo publicado Madrid en Gredos en 2009 en traducción española de José Luis Gil Aristu afirma y está muy documentado siempre Birley que Marco Aurelio falleció en Bononia que no es la Bononia de Italia la actual Bolonia sino Vanostor otra Bononia en Serbia un puerto danubiano en medio del Danubio en una isla menos de 32 kilómetros al norte de Sirmio cerca de Sirmio por tanto el emperador al morir tenía 58 años 10 meses y 22 días de edad y su óbito se produjo a los 19 años y 11 días de su reinado se censura a Marco Aurelio en los medios occidentales por haber dictado la cuarta persecución contra los cristianos aunque esto sea cierto puede en parte liberarlo de tal baldón el hecho de haber puesto en libertad a su advenimiento al solo imperial a todos los cristianos en ese momento detenidos concediéndoles el libre ejercicio de su culto además después del triunfo de sus ejércitos que se atribuyó no por él a las plegarias de los cristianos ordenó que cesara su persecución Marco Aurelio ha sido universalmente admirado como filósofo en el poder como gobernante ilustrado solo ha sido un alimento criticado por haber dejado como sucesor a un tipo indigno y lamentable como Cómodo sin duda creyó que era la mejor manera de asegurarse la estabilidad del imperio y además él tenía la esperanza de que como dejó expertos consejeros para que asesoraran a Cómodo incluidos sus numerosos yernos que eran gente de bien pues calmarían toda esa predisposición al mal que tenía Cómodo que lo único que le divertía sobre todo era disfrazarse de gladiador y pelearse con los gladiadores en los coliseos pese a su falta de experiencia militar Marco a lo largo de toda su carrera que tuvo que ver muchísimo con las campañas militares en las fronteras Marco siempre estuvo en primera línea de combate acaudillando a sus tropas frente a la primera ola de la gran Fölkavann de Runc o migración de pueblos que acabaría destruyendo el imperio romano fue un ejemplo que inspiró a sus contemporáneos atestigua el gran Amiano Marcelino el escritor de la época de Juliano en el libro 31-5-14 de su historia que le concede el honor a Marco Aurelio de haber frenado esa primera gran oleada bárbara a fuerza de tenacidad y de pleno ejercicio de eso que se llama Virtus o Virtus en Roma que es una mezcla admirable de virtud y de coraje reunidos en una sola palabra de modo que probablemente sin el coraje y sin la Virtus de Marco Aurelio pues la historia hubiera sido diferente y no hubiera habido que esperar a 476 para que se desmoronara el imperio de Occidente porque efectivamente la vitalidad en ese momento estaba del lado de los bárbaros del norte y Roma ya tenía una gangrena en su seno que estaba asolando a las grandes virtudes romanas de antaño mientras que con sus triunfos ante los bárbaros crecía en el exterior la gloria del imperio Marco se atrajo en Roma en el interior el aplauso de los ciudadanos por varias cosas por su vigilante y acertada administración por su bondad y su honradez por su ciencia o sea por su saber y por su carácter siempre afectuoso por su respeto al senado y su espíritu justiciero el senado era el origen diríamos de todo el poder en Roma y muchísimos emperadores abusaron de su preeminencia atacando al senado e impidiéndole que cumpliera su función moderadora todas esas virtudes ese espíritu justiciero de Marco Aurelio dieron a los romanos una libertad mayor aún de la que se disfrutara en tiempos de la república de modo que en el reinado de Marco Aurelio en esos 20 años de 161 a 180 Roma vivió una especie de edad de oro y ahora vamos con el Marco Aurelio filósofo Marco Aurelio no abandonó jamás desde su elevado puesto ni siquiera en medio de las continuas guerras que hubo de afrontar su antigua afición a la filosofía que se retotaría a su adolescencia que cultivaba por las noches robándole horas al sueño no era el estudio de la metafísica lo que más le atraía sino fundamentalmente de la filosofía moral en eso era un discípulo a las grandes escuelas helenísticas que surgen del platonismo y del aristotelismo que son el epicureísmo el estoicismo y el escepticismo fundamentalmente conservamos conservamos de él doce libros de memorias escritas en griego que son doce libros muy breves porque caben en este volumen de alianza editorial y que sean eis taeis que autón se llaman en griego lo hace a mí mismo diríamos a mí mismo lo traduciríamos en castellano pero que se conocen generalmente con el título de pensamientos o meditaciones la edición que he traído aquí traducida por Bartolomé Segura Ramos catedrático de la Universidad de Sevilla habla de meditaciones lo mismo que la traducción de Ramón Bach Pellicer de la biblioteca clásica Gredos que goza de una introducción de alguien que hoy es enormemente actual es una figura de actualidad que es Carlos García Hual que ha sido elegido miembro de la Real Academia Española ayer mismo y que tiene una espléndida introducción a esa edición de Gredos que os recomiendo cualquiera la de Gredos de Ramón Bach Pellicer o esta aquí podéis leer perfectamente los doce libros que como veis son libros muy breves de las meditaciones de Marco Aurelio en esta obra compuesta de reflexiones morales bajo la especie tan actual por cierto del aforismo no habla más que de su persona habla de sí mismo los principios morales en ella consignados se parecen muchísimo a los ideales evangélicos estamos en un momento en que ya el cristianismo aunque evidentemente fue rechazado por Marco Aurelio en muchas ocasiones sin embargo ya está de algún modo coincidiendo con el sentir universal que luego iría iría minando el antiguo régimen para dar con el edicto de Milán en 313 dar al traste con la antigüedad pagana no deja de ser curioso que Marco Aurelio sea reconocido y admirado en todo el mundo por una obra que sus súbditos nunca conocieron el diario íntimo en el que registró escrito en griego no en latín sus propias reflexiones sobre la vida humana y los caminos trazados por los dioses reflexiones escritas tal vez antes de retirarse a dormir en la soledad de su tienda de campaña el título es totalmente moderno él no pensó nunca que se iba a llamar ni pensamiento ni meditaciones ni siquiera Taéis Geautón para sí mismo es lo que encontramos como rótulo en los manuscritos pero eso lo hicieron los clérigos irlandeses en los comienzos del medievo o los posteriores a partir del bajo medievo que también hay documentos muy numerosos de los documentos manuscritos de las meditaciones aurelianas no parece proceder en ningún caso el título de su autor evidencias internas nos hacen pensar que no estaba ya en la flor de la vida cuando escribió lo que a partir de ahora vamos a llamar meditaciones como hacen Ramón Bach en su traducción de Gredos o Bartolomé Segura en la colección del libro Bolsillo de Alianza en el libro segundo dos se alude a una edad avanzada y hasta la hasta a la inminencia de la muerte dice lo he traducido yo teniendo en cuenta las distintas traducciones que tenía delante pero en cualquier caso en la traducción soy el responsable yo lo que a fin de cuentas soy dice Marco Aurelio en 2.2 es un poco de carne un breve hálito vital y el guía interior el guía interior es un modelo estoico total de la filosofía estoica y continúa deja los libros no te dejes distraer más no te está permitido antes bien como si ya te estuvieras muriendo desprecia la carne somos sangre y polvo solo huesos y una fina red de nervios venas y arterias parte de ellas parte de estas meditaciones fueron compuestas durante sus prolongadas campañas contra las tribus germánicas en el inóspito norte parecen haber sobrevivido casi perakidens fueron desconocidas para los escritores de su tiempo solo parecen haber emergido en el siglo IV o sea dos siglos después de haber muerto Marco Aurelio en general tiene mucho que ver con el estoico epicteto el que habíamos hablado antes que vivió en Roma tantos años el autor del Engiridion del manual pero Marco rehúye cualquier intento de sistematicidad en sus reflexiones escritas el estilo con frecuencia elocuente y con matices poéticos puede también ser en ocasiones comprimido oscuro y gramaticalmente complicado no es tarea fácil traducir a Marco Aurelio todo ello resulta comprensible pensando que era un tipo de escritura pensada tan solo para él para quien la realizaba sin afán de comunicar nada a nadie como una urgencia espiritual de un individuo para consigo mismo que gran lección ¿verdad? escribir para uno mismo y que luego pues pasar a la historia también como autor de esos escritos que solo tenían un destinatario que era el propio escritor aunque modernamente dividida en esos doce libros de los que hablábamos antes la obra no tuvo en sus comienzos una estructura clara ni mucho menos breves epigramas se yuxtaponen a citas normalmente de carácter moral extensas a veces como en once treinta treinta y nueve y a argumentaciones más desarrolladas acerca de la divina providencia de la brevedad de la vida de la necesidad de la necesidad de esforzarse en el plano de la moral y de la tolerancia con los demás seres humanos frustra bastante el hecho de que estos pensamientos operen siempre en un marco generalista sin que lleguemos a conocer nada íntimo sobre la familia de Marco al contrario por ejemplo con Seneca las cartas a Lucilio en que están transidas de familia de problemas humanos muy cercanos en Marco Aurelio no hay no hay ese tipo de intimidades no conocemos esas intimidades de su familia de los miembros de su corte incluso de su estrategia militar que podía haber convertido también algunos de sus pensamientos en pensamientos estratégicos para combatir al enemigo como en tantas artes de la guerra que se conservan desde la del famoso chino Zun Tzu eso no significa que no nos podamos hacer una idea de su personalidad y sus preocupaciones basta acudir por ejemplo al libro séptimo 38-42 para eso dice así es innecesario irritarse con las cosas pues a ellas nada les preocupa ojalá nos des alegrías tanto a los dioses inmortales como a nosotros recolecta la vida como una espiga madura y que uno exista y el otro no al fin y al cabo la existencia es una cosa muy azarosa puede uno estar vivo y el día siguiente puede estar muerto decía Rubén Darío aquello y la certeza de estar mañana muerto en su célebre poema lo fatal dice en otra en otro de sus de sus capítulos si los dioses me han olvidado a mí y a mis dos hijos también esto tiene su porqué todo tiene su porqué incluso el que le abandone los dioses a alguien eso es también muy precristiano cuando Dios por ejemplo hace que los niños que son inocentes y puros y que todavía no han llegado al uso de razón y por tanto no tienen el pecado original en sí mismos mueren es por algo pues hay que buscarle ese porqué curiosamente él lo que hacía era tomar fragmentos de los antiguos de obras hoy desaparecidas y entonces existentes como por ejemplo obras euripideas de que se conservan actualmente solo 19 tragedias pero que en la antigüedad por ejemplo existía casi un centenar de tragedias completas entonces esa cita que acabo de leer recolecta la vida como una espiga madura y que uno exista y el otro no corresponde al fragmento 757 Nau de Ipsípila una tragedia hoy perdida de Eurípides y ese otro fragmento de que los dioses se han olvidado de mí y de mis dos hijos también es de Antíope otra tragedia perdida de Eurípides el fragmento 208 y el fragmento 918 de una tragedia desconocida también de Eurípides dice el bien y la justicia viven conmigo el primer libro de las meditaciones es muy diferente de los demás podría incluso haber sido compuesto al margen de los otros en él Marco discurre a través de una lista de sus parientes más próximos y de varios de sus maestros recordando lo que debe a cada uno de ellos en algunos casos una lección específica la mayoría de las veces un ejemplo moral de carácter universal la lista culmina en dos largos pasajes sobre lo que debe a su predecesor su padre adoptivo Antonino Pío y a los dioses aunque con frecuencia llenos de oscuras alusiones estos dos pasajes son el único acceso que tenemos a la mente de un gobernante de la antigüedad constituyendo el libro entero un precioso documento personal veamos por ejemplo el comienzo de 1.16 de mi padre Antonino Pío su padre adoptivo he heredado la mansedumbre y la firmeza serena en las decisiones atentamente tomadas la indiferencia ante la vanagloria en los honores aparentes el amor al esfuerzo y a la perseverancia el estar siempre dispuesto a escuchar a los que pueden hacer una contribución útil a la comunidad el distribuir sin vacilaciones a cada uno según su mérito la experiencia para distinguir cuando hay necesidad de apretar y cuando hay necesidad de aflojar y por último el saber poner fin a las relaciones amorosas con los adolescentes que era muy corriente en la época con los adolescentes del propio sexo por supuesto pero lo que verdaderamente impresiona es que estas cosas que heredó Marco Aurelio y Antonino Pío nuestros padres de la patria deberían consignarlas y nos iría mucho mejor a todos en el resto de la obra aunque se eviten discusiones técnicas sobre la doctrina estoica se desarrollan ciertos temas recurrentes próximos al estoicismo como por ejemplo la necesidad de evitar distracciones y concentrarse en elegir la correcta decisión moral la obligación por parte de los individuos de trabajar siempre en pro del bien común dicen 654 lo que no beneficia al enjambre tampoco beneficia a la abeja la unidad de la humanidad en un mundo ciudad que es otra idea estoica y la cita de ahora dice el mundo es como una ciudad de la que los hombres somos ciudadanos de esa ciudad común proceden tanto la inteligencia misma como la razón y la ley aquí viene ya la imagen de la kiwitas que luego utilizaría Agustín en su de kiwitate de la insistencia en la providencia de los dioses a menudo combinada con el rechazo de la alternativa epicúria de que todo es un movimiento aleatorio de átomos el estoicismo no cree en el azar y el epicureísmo si es una de las grandes diferencias entre dos doctrinas muy cercanas el sentido del deber y de la responsabilidad social temas en los que pone un énfasis especial del mismo modo Marco era profundamente consciente de las tentaciones del poder por ejemplo en 630 cuidado no te vayas a convertir en un César que es lo que era él que la púrpura no te afecte como suele ocurrir consérvate sencillo bueno puro respetable sin arrogancia amigo de lo justo piadoso benévolo cariñoso firme en el cumplimiento del deber y lo que es más importante está escrita las meditaciones de una manera tan auténtica tan realista estás imaginándote al propio Marco Aurelio escribiendo esos pensamientos en la soledad de su tienda de campaña que te lo crees porque hay muchos moralistas que en el mundo han sido que han dicho cosas que evidentemente no han cumplido nunca en su vida personal pero como a Corriero te lo crees igual que te lo crees con Montaigne que es otro de los grandes moralistas que dan la sensación siempre de que están diciendo cosas que han ejercido que han necesitado que han cumplido en su propia vida Marco Aurelio pensaba que la providencia divina le hacía contemplar la vastedad del tiempo y del espacio y que la idea estoica que he dicho antes de un guía interior ponía orden en el universo guía interior podría ser también nuestro ángel de la guarda como quien dice cualquier cosa que te suceda dice desde la eternidad estaba destinada para ti y la concatenación de causas ha entrelazado desde siempre tu subsistencia con este acontecimiento modo que la providencia existe ya en Marco Aurelio de una manera plena hay también aquí y allá en sus meditaciones notas de melancolía de resignación y de pesimismo como no podía ser menos en un hombre inteligente aunque decidido a perseverar en sus esfuerzos morales el autor se ve con frecuencia resignado a la futilidad de dichos esfuerzos dice la causa de todas las cosas es un torrente se lo lleva todo que banales estos hombrecillos de la política que según ellos creen actúan como filósofos porque ¿quién cambiará las convicciones del hombre? y al margen del cambio de convicciones ¿qué otra cosa existe sino esclavitud de gente que gime y finge obedecer? lo dice en 929 son palabras enormemente actuales pero también hay himnos consagrados a la grandeza y al orden del universo que también es un tema muy estoico que contrastan a veces con la repugnancia y el disgusto que también llega a producir en ocasiones ese mismo mundo como en 824 yo creo que lo que pueden extraer lo que podéis extraer de esta conferencia esta tarde es simplemente buscar en una librería una edición de las meditaciones de Marco Aurelio porque vale la pena y porque además nos sirve para ser mejores y para vivir con más intensidad y mejor en nuestras vidas cotidianas e individuales ante todo Marco se siente fascinado por la transitoriedad de la vida y por el modo en que todos los grandes hombres sean filósofos o emperadores y él era ambas cosas pasan brevemente por el escenario y son inmediatamente olvidados Life is a tale told by an idiot ¿os acordáis de Macbeth de Shakespeare cuando dice la vida es un cuento contado por un idiota que sale y se pavonea en el escenario y signify nothing significando nada pues esto es lo que también pensaba Marco Aurelio por ejemplo 432 esto es buenísimo piensa por ejemplo en los tiempos de Vespasiano verá siempre las mismas cosas personas que se casan crían hijos enferman mueren hacen la guerra celebran fiestas comercian cultivan la tierra adulan son orgullosos recelan conspiran desean que algunos mueran murmuran contra la situación presente aman atesoran ambición a los consulados los poderes imperiales pues bien la vida de esa gente ya no existe en ninguna parte ya se ha muerto todo pasemos a los tiempos de Trajano y nos encontraremos con idéntica situación también ha muerto aquel ajetreo de vivir lo mismo que en el resto de los tiempos y en todas las naciones del mundo vanidad de vanidades que decía el Eclesiastes y todo vanidad el libro cuarto de las meditaciones está literalmente acribillado de alusiones a la transitoriedad del mundo y de todo vea sea también 433 4850 etc transitoriedad y ya te estoy terminando que contradice la obra de Marco Aurelio un opus magnum imperecedero que 19 siglos después sigue vivo tan vivo como cuando el filósofo emperador escribía sus reflexiones en su tienda de campaña en el norte con el Danubio en frente y las tribus germánicas acechando los límites del imperio romano muchísimas gracias aplausos 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 aplausos